Salandidense Salandidense El propósito es organizarse Para lo que va a ser la elección de jóvenes En el próximo mes de septiembre Ahora estamos acá en Salandidense Vinimos a juntarnos con ellos Que son de las 25.400 De nuevas generaciones Que es el sublema que sacamos A nivel departamental Dentro del grupo De nuevas generaciones sacamos Cuatro listas 7.400, 11.400, 19.400 Y 25.400 Hoy estamos acá Recorriendo, acompañándolos Principalmente a ellos en la primera reunión Y no Las expectativas faltan dos meses No es nada Es salir a Conocer un poco la realidad del Departamento, tanto En Turazno Ciudad como en el interior Del departamento Y como es Simplemente formarnos De eso se trata, de eso son las elecciones De jóvenes ¿Cómo hacen los jóvenes Que estén interesados en participar De esta elección? Digo, ¿dónde se tienen que comunicar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cualquiera se puede comunicar A cualquiera Cualquiera de nuestras redes sociales Jóvenes 7.400 Jóvenes sabremos cumplir Jóvenes 11.400 Jóvenes 19.400 Hay una página que hoy creamos Que es Nuevas Generaciones también ¿Qué expectativas tienen los jóvenes? ¿Son escuchados actualmente Por el resto del partido? ¿Es muy complicado Hacer valer su posición? Y a veces es complicado Dentro del Partido Nacional No lo veo tan así Por lo menos yo Siendo joven Creo que el Partido Nacional Es el único partido Que me ha dado un espacio Y como joven Yo estoy muy feliz Y sin duda Ahora vamos a tener Una excelente votación Y va a ser porque De verdad El Partido Nacional Nos da lugar La lluvia no fue impedimento Para que el recital De Copla Alta Aquí en Zalandí En sí Fuera un éxito Se presentaron El pasado viernes En el Club Zalandí Y allí estuvimos Y que le ponga afición A una milonga de aquí A una milonga de aquí Y el medio de la tensión El medio de la tensión Sepa decir la razón El pago donde nací Feliz Siempre volver a un lugar Donde uno Tiene tantos amigos Y tiene tanto afecto Además de que hay Gran parte de las canciones En nuestro pertene Que son hijas De este lugar Justamente Presentando Este nuevo disco Aquí en Zalandí de Chí Sabemos que Tiene muchas canciones De Daniel Amaro Sí Lo conocimos acá En Zalandí de Chí A Daniel hace Tres, cuatro años Más o menos Y bueno Desde entonces Hemos desarrollado Una amistad Que Que bueno Además Condimentada Con el talento De Daniel La disfrutamos un montón Porque es un tipo Interesantísimo Un creador Que tiene un montón De cosas para decir Y bueno Hemos encontrado La manera De poder hacer cosas juntos Y bueno Lo disfrutamos mucho Ahora Nosotros Nosotros somos Los que ponen la cara Visible Pero hay una cantidad De gente trabajando En un producto Que es un disco Y en realidad La nominación Es mucho más Por ello Que por nosotros A mis paisanos Estás viendo el pique Buenas noches. En la propia plaza recientemente remodelada. Pero claro, este fin de semana también hubo un hecho que no pasó desapercibido. Se trata de un vacuno que estaba atado a una de las cruces en el propio cementerio local. Seguramente será un tema para que el Consejo en pleno tome cartas en el asunto y de una vez por todas ponga coto a esta situación que se reitera habitualmente. Seguimos ahora con otros temas. Les traemos novedades en cuanto a la pista de patinaje que integrantes de Interac Club piensan concretar aquí en San Andirensi. Se presentaron a un proyecto del Mides. Si el Mides no lo aprueba, bueno, será el Rotary Internacional el que se haga cargo precisamente de esta concreción. La pista se realizará en un terreno municipal contiguo al gimnasio y al estadio Juan Ramón Carrasco y la mano de obra también sería municipal. Pero hablamos con los chicos impulsores de la idea. Sí, se trata de una pista de skate que va a ser al lado del gimnasio. Vamos a ver los planos ahora con la arquitecta. Les va a hacer y vamos a ver cuánto sale y eso. Y nada, nos pareció un buen proyecto porque no tenemos algo así para nosotros los jóvenes. Es como siempre lo mismo, siempre fútbol y lo que sea. Y muchos estaban pidiendo algo para andar en patín. Y se estaba utilizando en la plaza de deportes. Y esa cancha en realidad es utilizada para los chilines del liceo y para hacer handball y eso. Y queríamos dejar libre eso. ¿Cómo surge justamente este proyecto? El proyecto surgió con una idea que dio el Mides. Que era presentar proyectos y después se hace un sorteo para ver quién lo gana. Y estuvo bueno una de las rotarias de acá de Sarandí, Janet. Fue la que le gustó la idea y nos dijo. Y nosotros dijimos que sí. Nos gustó plantearlo. O sea que se lo plantearon al Ministerio de Desarrollo y a la Intendencia. Sí. Con la Intendencia nosotros hablamos que la Intendencia es solamente para tener el apoyo de ellos. Para ver si nosotros sabíamos que contábamos con ellos y si nos brindaban otro tipo de ayuda también. Y nos dijeron que sí. O sea que la Intendencia pondría el espacio que hoy estuvieron reunidos con la arquitecta. Sí, el espacio y algún otro tipo de ayuda como el dinero capaz que en algo de eso también nos apoyan. ¿De cuánto sería o cómo sería la pista? ¿Ya tienen alguna medida o algo? Sí, tipo más o menos esperamos para 90 personas aproximadamente nada más. ¿Es de skate y patín? Sí, eso es. Lo que hoy fuimos a ver con la arquitecta fue el lugar y ver porque tampoco podemos hacer algo muy grande porque lleva mucha plata y algo muy chido tampoco. Entonces es ver justamente ya que vaya viendo para ver el presupuesto de cuánto más o menos nos va a salir y eso. Fue lo que se habló hoy con la arquitecta. En el caso de salir va a ser pegado al gimnasio. Va a ser al lado del gimnasio. Entre el gimnasio y el estadio en la esquina de acá. ¿Cuándo quedó donde reunirse nuevamente o tener alguna fecha de aprobación del proyecto? No, eso capaz nos rime nuevamente cuando el arquitecto tenga más o menos el plano armado de cómo sería y cuando tengamos a ver qué resulta con el proyecto del MIDE. ¿Y eso tiene alguna fecha el proyecto del MIDE? Sería ahora en julio, me parece que sería una de las primeras elecciones que se haría del sorteo. Amigas y amigos, seguimos informando en cualquier momento, como siempre, a través de Facebook, YouTube y Twitter. Han sido muy amables y pasen ustedes muy bien. Hasta mañana.